Luego de la captura de una madre comunitaria del ICBF por supuesto tráfico de estupefacientes, el hogar infantil fue cerrado y desde el ICBF explicaron cuáles son las garantías para los menores que utilizan este programa. Melissa Lozano, ¿dónde están los niños en este momento y cuál es el filtro que se les está realizando a estas madres? Adelante. Laura y televidentes, muy buenas tardes. Pues precisamente para contestar estas preguntas está con nosotros la directora del ICBF de Antioquia, Yas Selma Rodral. Bienvenida a Noticias Selma, directora. Bueno, luego de que se conoce la captura de esta madre comunitaria y el traslado de estos 14 niños, vale la pena preguntarnos entonces cuál es el filtro que ustedes realizan a la hora de contratar a estas madres, sabiendo que entonces que esta madre era una mujer licenciada, que llevaba 22 años con ustedes, ¿qué podemos decir entonces de estos filtros? Pues nosotros contratamos con operadores la prestación de los servicios a nuestros niños y niñas en su primera infancia, estos operadores tienen unos mecanismos de selección, pues es difícil decir que pasa un proceso de selección a través del operador, sin embargo sí hay que decir que nosotros hacemos supervisión a esos hogares comunitarios, dentro de la supervisión, esta era una madre que nunca dio que hablar, siempre, incluso era una líder entre sus compañeras, porque se preparó, porque estudió, porque su casa la mantenía ambientada pedagógicamente para la prestación del servicio, la minuta alimentaria era perfecta, es decir, era una persona de la que nadie jamás hubiera dudado, de hecho ni los padres nunca pusieron una queja. Digamos que en 22 años de servicio de esta madre, no tener ni una sola queja es disidente de que ella hacía sus actividades pues por fuera de la rutina de madre comunitaria. Directora, hablando de ese control que usted nos menciona, a estas madres que pasan mucho tiempo con los menores de edad, en lo que va a correr el año, ¿cuántos centros también han tenido que ser intervenidos o cerrados por algún inconveniente? Hicimos alrededor de 2.000 visitas a hogares comunitarios en Antioquia. Directora, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Telemedellín, lo tienen ahí ustedes, la línea 141, por si de pronto usted es testigo de alguna irregularidad en estos hogares del ICBF. Por ahora, Laura y televidentes, esta es toda la información, usted tiene más aquí en Noticias Telemedellín, siempre con vos.